Este es un clip sacado del directo de Ian Carreón. Sí, a veces nos pasa eso, nos exigimos demasiado y tratamos de sobre ser productivos. Es como, si ya tienes una cosa, hay que hacer solo eso y no está mal. O sea, estamos acostumbrados a ir bajo una línea de, tenemos que hacer como un millón de cosas, tenemos que trabajar, ir a la escuela y todavía si puedo agregarle como 10 tareas más, lo haré. Y estarte sobre exigiendo, pero sabes que no, a veces con que hagas una cosa también está bien. Creo que se buggeó como hace rato el otro. Sí, sí se había buggeado. Entiendo completamente, es muy importante darse ese break porque la salud mental es importante. A veces por, sé que la vida hay millones de factores, millones de cosas que a veces no nos pueden dar el tiempo de procurar esa área completamente, ya sea por dinero, ya sea por otros motivos, pero a veces cuando, por ejemplo, más si estás joven y no tienes casi responsabilidades, trabajar y trabajar y trabajar, ahorrar lo suficiente y tomarte un break, buenas vacaciones o cualquier cosa que te haga estar bien mentalmente. Ir a terapia ayuda mucho, pero a veces no solo es eso. También es el círculo en el que te ves rodeado, lo que estás viviendo y son muchos, no puede ser que me... Muchos factores a tu alrededor que pueden afectar a que por más que estás haciendo terapia, a veces no solo es eso. También es darse el espacio a uno mismo de poder pensar, porque a veces incluso estar yendo constantemente a terapia te sobresatura. Fíjate que me fui derecho para acá, pero no he visto qué hay del otro lado. Listo, casi, casi, ya lo tenemos. Sube, 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 sube. Sí, ya. No, no me digas que se va a volver a trabar ahí, no. Sí se volvió. Qué suerte he tenido hoy para que se buguen. Ah, ya, ya, ya se liberó. Me parece muy curioso el retrato de los dos hermanos ahí, porque se ven como una sola persona. Sí había algo del otro lado. Ah, ya me acordé. Y tengo que volver a correr todo esto, pero con la llave. Se me cayó. Ay, qué bonito, nomito. No, salte, ya, vete, 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 vete. No, estoy muy chiquita para poder empujarlo. Es que te digo, es eso, no logro medir cuál es mi fuerza, porque, o sea, estoy muy chiquita para empujar muchas cosas, pero a veces estoy demasiado fuerte para otras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo Y ahora si Y ya es toda la carne que había No No alcanza Había más carne arriba Según yo no Ah Allí hay un homo muerto Pero no hay carne O sea No encuentro otro pedazo de carne Yo por aquí A no ser que esté abajo Pero no creo Ah ya lo encontré Estaba aquí en la mesa Ahí estaba el último Como ya Justo acabo de mandar A pedir otro monitor Para poder ver el chat Desde el monitor O sea Lo puedo ver desde chiquito aquí Pero si es como que Necesito otro monitor Me alcanzaste en vivo Y vivo Te digo O sea Lo que me pasa mucho En este juego Es que ya ni siquiera Recuerdo Sabes lo que estoy haciendo Para qué lado voy O por qué estoy haciendo Las cosas No O sea Muchas veces se me olvida O sea Me desorienta mucho De El juego Que no sé Hacia qué lado voy Y si es que voy a un lado ¿Para qué estoy yendo A ese lado? ¿Sabes? A veces Te pierdes Entre tantos lugares Y entre tantas cosas Que ya ni siquiera sabes A dónde Dónde quieres Y dónde tienes que ir Me morí No Adiós Ya Si Me agarro la movida Me iba a salir Pero recuerdo Que estos no están ciegos Digo Hay tanta comida Alrededor Pero Pero no la comes Porque no tienes hambre Pero tampoco tienes algo Para poder Bueno Tienes bolsillos Ah ya ¿Y para qué es? Sí No No voy a salirme Ahorita Casi No Estaba Ah no Estaba atorado Si hay comida Por ejemplo De esa caja Sacó un queso O a veces Hay chorizo tirado O hay otras cosas Alrededor del escenario No puedo No puedo entrar ahí O sea O sea Lo pico Con odio Ya vi ¿Qué tengo que hacer Ya vi ¿Qué tengo que hacer? Ya vi O sea Yo trabajé Siendo mesero O sea Yo sé lo que De ser esta morrita Yo fui mesero Te toca ver un montón Pasar un montonal De platos Que no te alcanza Para pagar O sea O sea Básicamente Eso es ser mesero En un buen restaurante Beber Constantemente Un montón De platos Que no te alcanza Tu sueldo Para pagar Es como Con la mitad De mi sueldo Puedo pagar Siquiera Un platillo Dentro De este restaurante Tengo que ir más lento Aquí abajo No te atrapan Ya vi O sea Si me quedo aquí Puedo estar a salvo Si Tengo que Tengo que dejar De estar tan desesperado Algo 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 Si son personas ¿No? Seré más paciente Me relajaré Listo Se lo bro No Adiós Si o sea Eso si lo tenía en cuenta Que son personas Pero es muy grotesco El hecho de De imaginar Que están Que tienen niños ahí Los engordan Para comérselos No sabía Que me podía Tropezar Con las cosas Pero es bueno Saberlo Ay Me caí Los huéspedes Sí No 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 vi Que había Otro detalle Ahí No Yo pensé Que era La película Los huéspedes Nah Ya Ok Ok La puerta No se puede Abrir Así Como así Vamos a ver para donde es, para donde es, para donde es no se si es un bonito diseño los platos o si si tengo que ir para los platos creo que si tengo que ir para los platos sube, sube, sube si se puede, si se puede, si se puede, si se puede no, 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 no no, 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 no no se en cual de las dos cometí una pendejada mas grande si donde brinque y me caí o donde si me agarre y luego me solte salte, 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 salte y ahora si, ya, ya ya no me voy a soltar, ya se logró no, no ya, ahora si, ya, ya hoy descubrí que siempre se puede ser mas pendejo una eternidad mas tarde listo se logró listo, listo, ya se logró se logró de verdad no se que pecado estoy pagando en otra vida digo, me encanta lo imponente que que es todo el diseño de, no de tantas cosas en donde me puedo fallar y equivocar es caminando caminando es la he muerto mas veces por caminar que las que me han matado si, también por ejemplo en esta secuencia tengo que mantener presionado el botón o se suelta no me quiero volver a morir caminando es humillante te juro es de lo mas humillante morir que de todas las maneras posibles morir caminando es que mira lo chiquita que estoy o sea, no puedo ni con una tablita te digo, si me vuelvo a morir caminando no lo soportaría volver a morir caminando ahí se ve ella pero lo estaba tapando yo con la cámara un poco respirado un momento porque se viene bravo creo que es de las partes mas tenebrosas que se van a poder experimentar así que estoy tratando de respirar ahorita en lo que todavía puedo y ya me preparé para esta parte es que te juro con esta parte simplemente no aguanto es como o lo tengo que hacer todo de corrido o nada pero se me hace la escena mas espectacular y que esta construida de la mejor manera o sea, tanto la parte del terror como de las mecánicas como del diseño y la banda sonora creo que es simplemente magnífica y que fue lo mejor que pudieron haber hecho en este juego esa escena creo que si o sea, después de comer la comida mueren pero no porque la comida esté envenenada sino para luego ellos ser comidos lo cual está todavía mas creepy y estamos listos simplemente no puedo con esta parte simplemente no puedo con tanto es que esto es o te lo pasas seguido o te lo pasas es que te digo esta escena es preciosa está totalmente bien hecha en todo aspecto para ser tanto no te digo me muero mas por mis pendejadas aparte las manos están feitas o sea, aparte como están comiendo comen de manera grotesca y es como se está muriendo de de hambre si nuestra protagonista pero estos o sea, incluso cuando ya tienen tanta comida en las manos o sea, aunque creo que si es justo como decía hace rato Raúl acerca de la metáfora del se podría decir capitalismo y todos los problemas sociales y económicos que hay o sea, el hecho de que tienen tanta comida en las manos ya están llenos y aun así ven algo sobre la mesa ni se lo piensan que es y se lo siguen comiendo o sea, por mas que ya tengan por mas que sea suficiente nunca es suficiente para ellos o sea, y comen sin parar o sea, no ocupan ni respirar o sea, se comen todo lo que hay en la mesa ¿por qué me sigo cayendo? si se va a poder 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 si se va a poder